INTELIGENCIA EMOCIONAL La inteligencia emocional en el amor implica el autoconocimiento de nuestras cualidades y, defectos que influyen en la manera que experimentamos una relación de pareja. Existen cinco aspectos principales que pueden ayudarnos a tener una relación de pareja amorosa, sana, madura y duradera. 1. Ser seguros de sí mismos cuando una persona conoce su interior y está segura de sí misma, es menos propensa a actuar de manera defensiva a las críticas. En un matrimonio es inevitable recibir críticas de nuestra pareja, así que si eres una persona segura de ti misma, vas a saber cómo recibir esas críticas constructivamente, sin sentirte mal ni enojarse. 2. Crecer individualmente una persona con un alto nivel de inteligencia emocional está siempre buscando la manera de crecer en diversos aspectos de su vida. Por eso, al estar en una relación, valoran y apoyan que su pareja busque también su crecimiento individual. Foto, unsplash 3. Lograr un equilibrio Una persona que posee inteligencia emocional logra un balance en su vida personal y laboral, por ello logran separar el trabajo del hogar y no permiten que los problemas de uno se mezclen con el otro. 4. Comunicar lo que queremos las personas con un alto nivel de inteligencia emocional se conocen a sí mismas y esto les ayuda a poder hablar y expresar directamente lo que piensan y sienten. 5. No temerle a los cambios Entienden que la vida es un proceso de cambio constante y no le temen a los cambios, al contrario, los ven como una oportunidad para aprender nuevas cosas y poder desarrollarse. 6. Esto les hace ser maravillosas fuentes de apoyo para sus parejas. Poseer inteligencia emocional nos brinda altos niveles de felicidad. Si en este momento no posees las características mencionadas, aún estás a tiempo de desarrollarlas. No importa si tienes un año o diez años de matrimonio, siempre será fundamental expresar los sentimientos con sinceridad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!